Hola chicos, hola chicas, sean todos bienvenidos una vez más al siguiente capítulo de Parallax Zero Y bueno, recuerdo que lo último que hice fue matar a una mujer que salió del pozo Tras comenzar el capítulo 5 Y bueno, vamos a continuar la historia de estas dos gemelas del mal A ver que nos depara Y bueno Vale, esta llave la tenemos Decir que Últimamente no sé por qué, pero las visitas de mis vídeos están subiendo ahora No mucho, pero sí considerablemente y se ha encendido una luz Que no proviene de la casa Y bueno, ya mismo Tendré El Project 02 Wii Edition Y estoy Estoy fuera Estoy perdido ¿Esto era para guardar? Sí, pero no quiero guardar porque no... Bueno, si lo sé la última vez hubiera guardado aquí Pero claro, yo no he jugado a este juego antes por si acaso Os lo voy a preguntar Es la primera vez que jugué al Project 01 Es la primera vez que juego aquí A este juego El cual me pasaré de nuevo la Wii para ver las notables mejoras de gráfico Y de gráfico y de todo Y patucas espirituales Que por cierto Voy a dedicar un tiemposillo a mejorar Eso estaba aquí Funciones Tengo seis piedras Potenciar 21.000 Vale, esto ya lo tengo Vale, esto ya lo tengo Esto... Es que esto debiéndose... Estallar Esta parece... Este de aquí parque Vale, tengo a esta ya Si yo hago así Se pone ver Ah... Ah, no Que no quiero lento Quiero estallar Y ahora, añadimos A estallar Añadimos esto Y le vamos a meter otra Y ahora Sensibilidad que hace Poder Este 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 Y mejoramos este Y este Y con los puntos que tenemos Mejoramos Este Y... Este Y por ahora Se queda así Y continuamos Con la aventura Ahora Ahora sí voy a guardar Por lo que pueda pasar Y si salgo Dice que se ha encendido una luz Pero claro Dice que no es de la casa Aquí luchamos con una mujer acuática Me pregunto Se han encendido ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No Hola no te pensabas que podias contra mi eh me voy a unir al boca miralo ahí va voy a haber hecho un combo wombo pero bueno vamos a echar quiero que muera yo creo que con esto bastara mira di no pero puedo creer que sigo vivo ah no no esta esto no lo sé no aquí hola voy a curarme a tope con la copia se oye ruido de agua se oye ruido de agua a lo que tenemos no puedo tirar por aquí o sea me pongo tirado por aquí a ver estoy bien el principio bueno en principio estoy bien en el principio en el principio Básicamente Y... Y... Eh, hay algo ahí Ahora hay que seguirlo Pero creo que esta puerta está no cerrada Ah, perdón ... Ay... ... ... ¿A qué te vas a abrir... ... ... ... ... ... El pesado telón Vale, por aquí no hay nada Job haciendo guía turística simple Esa mujer ha entrado aquí porque ahí en esa puerta va al punto Nada por aquí Esto está ahí tendido La puerta parece estar cerrada Pues nada voy a investigar el puente Porque el día que faltan Ah, vale, ha cruzado de aquí No, no, no he estado cruzando para allá Bueno, si esto está cerrado Vaya el lío Ese fantasma era para echar una fotillo Y ya está, supongo Si voy a hablar con el del peru manco ¿Qué me dirá? ¿No se puede apagar la linterna? Ay, ¿qué he hecho? El nombre del pelo blanco Pero ¿dónde estaba? Ah, era por aquí Sí, se ha tirado de por aquí ¿A dónde me llevas, mala pecora? ¿A dónde me llevas, mala pecora? Borde del almacén ¿Y cómo te拍a? Ah, que está allí, míralo. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡El telefoto! ¿Qué dejas? Diario de Mariposa 4. Vale, Yae, ¿por qué te fuiste sola? Lo que le sucede a Izuki es culpa nuestra. Prometiste que siempre estaríamos juntas. Sai. Pusiste el diario de Mariposa en tu archivo. Oh, Florita, usa la radio en el mundo para escuchar las voces del patrón. Bueno, vamos a escucharla. Florita, si no, a ver. ¿Pero si ha ido? Ya está. Por favor. Regresa ahora. No me abandones. No. Aquí todo está oscuro. No quiero estar sola. Yae. Yae. Bueno, yae. 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 Lo mismo es un indicio para ir. Ven aquí, Yae. No resistes, podemos salir. Es la primera casa de todas. Bueno, yo voy a guardar. Bueno, yo voy a guardar. A ver, esta es la casa Osaka. Efectivamente. Y dice que tengo que guiar su external. Haciendo no se que de un unir. Y que la pasión del mismo color. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ojo de macho. Controla esto del averno. Sí, sí, tú, aquí saliste. Todos parecen kimonos de mujer. Un poco conforme a mi opinión no. Vabbè. Ya que yo me acuerdo de donde debemos irme. Ya que yo me acuerdo de donde debemos irme. Ya que ese problema que yo me acuerdo de donde debemos irme. Es un mirinillo. Y donde estará la puerta al subterráneo. Eh. Mujer congelada. Aquí está mujer congelada. Mujer congelada. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuál es lo que es? Bueno, esta puerta es la última que abrimos cuando estaba la hermana A ver, por aquí primero ¿Dónde? Te he pillado, venga ya, hombre Si te he pillado Hay un bujero Más piedra Pero, ¿será posible? Pero es que hay ahí, supuestamente Chica escondida ¿Qué pasa? Me atacan Hay dos Chilo aquí Toma Fat shot Pero si le da disparar, si le da disparar, le da disparar Otra vez, otra vez No, carajo No, carajo Hombre Pero si no me dejas salir aquí No, carajo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 Venga, tú no te amas, es solo un fantasma Toma Ay, que viene otra vez Pues nada Llave oxidada, una llave oxidada puede... ¡Qué puerta! ¿Qué puerta, Nico, estos cuartos? ¿No, en serio, qué puerta? Sí, la puerta Y aquí porque no sale nada Yo Ah, eso es para acordar La cosa Es que No Vale, esto es lo de la muñequilla Todas estas puertas Supuestamente están abiertas Esto no se puede ir más rápido Jardines Jardines Bajo Todo lo delante Casa Kiryu Este es el puente del mar Este es el puente del mar Relajamos Jardines Que Un lugar ¿Y yo cómo se sabe aquí? ¿Por qué me sale un fantasma? Justo es mi nariz ¿Me quieres saludar, eh? ¡Ah! Es única y todo ¿Ya me haces la mano, no? ¿Ya? Me haces la mano ¿Ya? 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 ¿Qué? ¿Tú? 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 Me cago en todo, mira que te he visto, te he visto No puedo dispararle Si lo que le dejo de vida Mierda, ay pues si, le mata Me cago en Me cago en Y bueno gente, voy a guardar ya y lo dejaré por aquí, me cago en todo por esta ocasión Así que nada, nos veremos en el próximo capítulo de Project Zero Un saludo a todos, espero que hayan disfrutado y no olvidéis darle a me gusta Y si podéis comentar, también os lo agradecería Un saludo a todos Hasta luego